Camaradas, muy pero muy buenos días, no se vayan porque les voy a presentar la narración épica de Martinoli de Televisión Azteca de este extraordinario partido Argentina contra Francia que desde ya está como uno de los mejores partidos que ha habido en los campeonatos del mundo Un penal inexistente, la verdad, condicionó o no condicionó, yo no lo sé, la verdad, pero así lo dice Martinoli en su narración Sin más que decir, vamos a escucharlos Un poco la roban, la terminan tocando, filtran el balón para Di María, está cómodo y participativo, arranca Di María, se presenta, mete la maga y se quita a Dembélé Llega al área, atención, cayó, penal Hay penal para Argentina, lo marcó Marcinia cuando desparramó a Dembélé, Dembélé llegó por atrás y el árbitro polaco dice adentro Le hizo una maga, lo que normalmente Dembélé le hacen los defensores, bueno Di María se lo aplicó, como dice que estaba sumamente lúcido Aquí arranca Di María, hay un pequeño empujón, esto no es penal, nunca No, no es penal No, no, esto no puede ser penal, Marcinia lo marca sin ninguna duda Por supuesto que veremos si es penal y demás Escaloni reclama, seguramente lo van a revisar y esto lo tienen que echar para atrás Si se lo saca muy bien a Dembélé, le recarga la mano, esto no puede ser juzgado como penal desde ningún punto de vista Como la ves inmortal Ahorita vamos a ver, ahí está el bar, no me preguntes Ya, creo que sí Yo creo que no es penal Si eso es una falta de penal, entonces todos los otros penales que le marcaron a Argentina son recontra penal Sí, sí Tendría que, madre mía, le tienen que llamar, ¿no? Para que lo revise No, ya no lo va a revisar Pues tiempo hay, eh Marcinia dice que es penal y va para adentro Bueno, atención, se prepara Messi Messi contra Lloris, Messi amaga Lloris ¡Gol! 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 De Argentina apareció Messi, cruzó a Hugo Lloris contra el palo de la izquierda Y define la notación, Argentina está ganando con un penal que quedará ahí para la historia Sí, sumamente dudoso, más allá de Messi no es el culpable, el penal pasado que es que rompe la portería Ahora vuelve a este tema seductor, de esperar hasta el último instante Y en el momento justo que abre la parte interna del botín izquierdo, se larga Lloris y la gira al otro costado Genera dudí, muchas, pero muchas dudas la marca de este penal La ejecución es sencillamente perfecta En la mejor Argentina, sin lugar a dudas, pero este penal es un asterisco enorme, enorme Bueno, si esto se marcó como penal, que desde nuestro punto de vista no es y deja un sabor de boca muy triste, muy amargo Pues me imagino que cualquier contacto en el área a partir de ahora tendrá que ser penal, ¿no? Y si Francia se anima, pues tendrán que marcarle uno, porque esto es bastante llamativo, triste, sinceramente Pero bueno, pues se ha marcado penales, el gol 97 de Messi, 12 en Copas del Mundo Está a 4 de Miroslav Klose, máximo anotador Aquí está Choumery, toca la bola, lo gana Argentina Argentina ha sido mejor que Francia, eso no, hasta el momento me parece que no hay debate Ha sido mejor que el equipo francés, sin tampoco pelotar a Lloris Pero me parece que Marcinac está montando un carnaval Sí, está inclinando la balanza Arranca Messi De todas formas arranca el equipo argentino Messi toca para Julián y Julián viene Y Macalister tiene el segundo, si la toca con Di María, está el segundo Di María tiene el segundo, sale Lloris, gol Gol De Argentina Apareció Di María en el contragolpe que buscaba Francia Lo tuvo la Albiceleste Y justo, justo cuando quedan 10 minutos para que acabe la primera parte Di María Que está teniendo un gran partido, mete el segundo Y otra vez Macalister, nadie entendió de los franceses que el que había que marcar era a Macalister Ahí está el señor Valdano festejando Porque esta es una jugada realmente hermosa De un toque, dos toques, entra Polina Viene Macalister, Macalister sabe perfectamente Ni siquiera espejea, ni siquiera espejea Por delante de propios y extraños Esto de Messi es buenísimo Pero ahí está Macalister, ya está pidiendo la pelota Se la da Julián De un toque va Di María y de un toque va para adentro Este es un golazo, golazo Es un gran gol, sobre todo como se produjo la jugada Y aquí le pega un poquito mal Y le bota a Lloris Y bueno, 2-0 con justicia Aquí están los 35 minutos Entonces festejando otro gol en finales En este caso Copa del Mundo Di María Que entre lágrimas agradece a su público Que está con una fiesta absoluta Han dominado a Francia El partido se abre con un penal Más que dudoso Y luego Argentina se mantuvo en la misma sintonía Y le está dando un baile por momentos al campeón Totalmente de acuerdo, sí No se recuperó Francia de aquella mala marca De un penal que era inexistente En donde Messi lo resuelve Y a partir de ahí Francia se confundió Aún más Y Argentina creció, creció y creció Y aquí estamos viendo este tipo de cosas Está mucho más metido Es más intenso, insisto Sigue jugando por dentro Está muy abierto el equipo francés Lleva 30 y largos minutos jugando por fuera Y no le funciona No pueden creer el primer tiempo tan malo Que está dando el equipo francés Hasta una buena presentación argentina Con una situación no menor a los 22 minutos Con un penal bastante, bastante, bastante raro No bastante, no le pegó, se cayó Sí, un penal, un penal que ensucia el juego Y Deschamps vas allá A ver si no se le empieza Es que a par de la, se le va de las manos al árbitro central este partido De eso se queja Fernández Rabiot no lo puede creer Tampoco, mucho menos Giroud Tiro libre de nueva cuenta para Francia Que recarga 4 hacia el palo de la derecha Llega el centro tendido Intentan los franceses No hay oportunidad Llegaba Hernández Consigue desde arriba Pide en falta El balón quedó dentro del área Marcinec la marca a favor de Argentina Queñó Hernández Cayó Messi Si primero gana, gana Hernández Llega primero Hernández a la, a la pelota Aquí lo estamos viendo Si es falta, es falta de Messi No es falta de, de Hernández nunca ¿No? El que llega muy tarde a la pelota Es, es Messi O sea, lo de Marcinec empieza a ser Grotesco, grotesco, grotesco O sea, empieza a ser realmente absurdo Y empieza ya, ¿no? Y hubiera sido una leperada Pero, ¿neta? ¿Neta que marcas estas faltas? ¿Neta? La jugada fue dividida No, no, no Le quedó Dembélé Y luego, pon tú Hay dos lesionados La marca La marcó al revés Totalmente Si hay alguna falta de alguien es de Messi Llega tres horas después a pegarle a Hernández También hay que cuidar al, ¿no? Al, 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 al talentoso Pero lo abusemos como tal, ¿no? Lo increíble es que luego van y le reclaman A Marcinec los argentinos Presionando al polaco Que ya a estas alturas Ya no saben ni dónde está parado El estadounidense, el FA También recibe reclamos por parte de Scaloni Va a pegarle el Divo Martínez Tenemos 28 minutos Hasta antes del penal del juego Que se dé cuenta que Se equivocó de forma grotesca No hay falta en ningún momento En ningún sentido Ha comenzado la parte complementaria Por supuesto, Argentina ha sido superior En trámite, en juego En apriete En, en distribución Pero bueno, pues al final Entregaron un penal Una exhibición redonda del, del equipo argentino A ver qué hace Francia en esta Turam Mete la plancha Gana con fortaleza Cayó Penal El árbitro Marcinec Que ya no le creemos Si es cierto o no Otamendi va Toca arriba Y cayó el futbolista francés Ahí estaba Colombo Arí Si marcas el anterior Este va para adentro Sí, sí, sí Este, este Era lo Y las cosas se le puede poner brava Estaba faltando 12 minutos Francia Ha hecho muy poco Es la primera ocasión Que queda mano a mano En el fondo O también de algún central Con algún Velocista francés Pica la pelota Calcula mal Gana muy bien Colombo Arí Le gana Le cruza la cancha Lo toca Penal Y la cosa se puede poner salerosa O sea, aquí ya si tocas es penal ¿Cómo? Está bien Pues ya le bancaron penal Es que el rasero lo puso tan bajo En la falta de Di María Tan bajo, ¿no? Que ya cualquier cosa, ¿eh? Y viene Mbappé para empatar este En cuanto a goles a Messi en esta Copa del Mundo Que sería el sexto si logra mojar Pero tiene a Martínez Que es especialista Es un especialista Sí, es un especialista Martínez se mueve El Dibu Va contra Mbappé Es un momento interesante Para tener final Los últimos 10 Y lo que agrega el árbitro Se prepara Mbappé Silbatazo de Marcinac Mbappé contra Martínez ¡El gol! ¡Gol! ¡De Francia! Apareció Mbappé Se lanzó el Dibu Y lo liquidó Contra el palo de la derecha Le tiró con todo Porque Martínez Lo adivina Lo adivina muy bien Lo alcanza a tocar Pero lleva tanta fuerza Le da tiempo Levanta la mano derecha un poquito Y cuando la quiere bajar Ya la pelota pasó Le pegó un fierrazo Con la parte interna Lo que queríamos ver Martínez Ahora parece que hay partido Queremos partidos Desde el minuto 1 Bueno Lo tenemos del 78 partido Bueno Parece que Francia A los tumbos Como sea Pisó una vez el área Le marcamos un penal De esos que en otros partidos Nunca se marcan Pero como le habían dado Una argentina Que tampoco era penal Pues dicen Va para adentro Y Francia se anima Y puede ser Sobre la parte final Que el equipo francés Borre todas Todas las telarañas Toda La macabra presentación Que tuvo en 80 minutos En este campo Y lo va a buscar Y lo manda Mbappé para Turán Mbappé tiene el empate ¡Gol! ¡De Francia! ¡Qué golazo metió Mbappé Madre santa En una pared alta La garra de volea La pone contra el palo De la izquierda Y Francia Que se arrastraba Que fue maltratado A las 23 Con un penal que no era Que no encontraba La fórmula No tocaba la pelota A su figura No pasaba nada Con el campeón En 3 minutos Lo acaba de igualar Lo que hace Comane Es lo que vale todo ¿No? Se la da a Rabiot Le dice Mbappé Devuélveme la Turán Que yo me encargo Es un fierrazo brutal 3 toques De primera intención Una volea hacia abajo No hay maldita manera Esto es lo más valioso Porque Comane le gana La pelota a Messi Va, la compite Lo que no había hecho El equipo francés En todo En todo el partido Ir a morder Roba la pelota Rabiot Turán Pared Mbappé Mamita querida 2 a 2 Querías partido Pues daba tu partido Así que a los 79 Y a los 81 Despiertan del sueño Argentina Los franceses Que tienen calidad de sobre Que nos extrañaba Que estuvieran ausentes Que estuvieran aislados Que estuvieran desaparecidos Que hoy no pasaran nada Era una de las peores actuaciones Posiblemente en los mundiales Para Francia Y aparecieron en 2 minutos Con una joya El segundo Así como el segundo Argentino Es una joya El segundo de Francia Es una maldita joya Y arranca Y entonces ahora Ahora no sabemos Quién va a ser Tricampeón Se puso un vuelo Un lindo Un lindo partido Y ustedes molestando Que no era la lindísima final Lindísima final Par de muertos No, no, fue horrible Al principio Todo fue horrible Argentina dominó Hizo un mejor trabajo Ha sido mejor que Francia En términos generales El penal este Manchaba todo Y de pronto Apareció otro penal También horrible Y llega la definición De Mbappé Y se iguala Tenemos en este momento Tiempo extra Julián Que bien visto Arriba viene Upamecado Que la saca Hasta con la espalda No pudo Chuaverí Todo es para el albiceleste En estos instantes Arranca Montiel Juega adelantado Messi se la tratan de dar Pero el que no está adelantado En esta zona de la cancha Era Lautaro La bajan con Messi La tocan Lautaro 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 Viene Lautaro Julián Gol 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 Y gol 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 Y Argentina Messi parece que arranca En posición inadecuada Y cuando luego la habilita Ya está dentro De la zona de gol Me parece que el juez de lugar Es de Lautaro Es de Lautaro El que acaba rematando A portería Es Lautaro Y daría la impresión Que está adelantado Está clarísimo Que esto va a ser Revisado por el Por el bar Aquí está la acción Desde ahí ya es fuera de lugar Pero bueno Sigue la acción No No fue el lugar No fue el lugar Es gol Al final de cuentas Es gol Gol de Messi Ahí está como la tapa Lloris Como la dejan con Messi Y Messi mete el gol El árbitro Marciniac Da anotación Argentina está ganando En el tiempo extra Tres goles por dos Con gol de Messi Había cambiado La tendencia Le levantó la bandera Al juez de línea Sí, sí, sí Por supuesto Pero se equivoca Se la levanta Cuando está lo de Lautaro Porque si bien es cierto El primer pase de Montiel No es a Messi Es a Lautaro El que sí está adelantado Es Messi Pero la pelota va directamente Al centro delantero Va a Lautaro Y de ahí se desarrolla la jugada Y cuando descargan sobre Lautaro No hay fuera de lugar Los franceses Atónitos con lo que acaba de pasar Lionel Messi lleva 98 goles con Argentina 13 en Mundiales Los polacos dieron el gol El Barro avala Y Lautaro entró Para cambiar las cosas Sobre el tiempo extra Arranca ahora Francia Otra vez desde atrás Di María y Depol llorando Desesperados en la banca Varane Las sensaciones es que había cambiado Otra vez el juego Y lo tenía otra vez Argentina En el dominio De larga distancia Le pegó Lloris Coman Mete el centro violento Atención con el remate Que no llega Mbappé Penal Penal por Francia Le metieron la mano Y dice Marciniak Que hay penal Mbappé tendrá otra vez La oportunidad Paredes Paredes todo mal Paredes todo mal Paredes Ahí llega Montiel Al final fue el que metió la mano Y hay penal Por el equipo francés Esta historia Señor Martín Roli Vigite con Jorjito Campos No se termina De escribir O sea Va Paredes Y va Montiel Con una ferocidad brutal Lo que pasa es que Montiel Se gira La mano no tiene Un movimiento natural Di María Se quiere Se quiere matar Y vendrá Veremos si es Mbappé Mbappé ya agarró la pelota Otra vez Jorjito Con Martínez Entonces este juego Le pego al mismo lugar No le pego al mismo lugar Le va a pegar con todo Martínez tiene que aguantar No la va a cruzar Va a tirar al centro Es un penal Que tiene toda la presión Del mundo Me quiero morir yo Ahora Mete gol Messi Mete gol Mbappé Mete gol Messi Mete gol Mbappé Que efecto Va a fallar Es el campeonato del mundo El Divo Martínez Tiene en sus manos El campeonato mundial Contra Mbappé Que quiere los penales Mbappé Se prepara Atención Que es el momento Cumbre del partido Hemos llegado A los 117 minutos Silbatazo Mbappé Contra el Divo Mbappé Contra el Divo Mbappé Gol Gol Diferencia Apareció Mbappé Catrick en Copa del Mundo En la final Hacia Y vendrá Veremos si es Mbappé Mbappé Ya agarró la pelota Otra vez Jorjito con Martínez Entonces Este juego Le pego al mismo lugar No le pego al mismo lugar Le va a pegar con todo Martínez Tiene que aguantar No la va a cruzar Va a tirar al centro Es un penal Que tiene toda la presión Del mundo Me quiero morir yo Ahora Mete gol Messi Mete gol Mbappé Mete gol Messi Es el campeonato del mundo El Divo Martínez Tiene en sus manos El campeonato mundial Contra Mbappé Que quiere los penales Mbappé Se prepara Atención Que es el momento Cumbre del partido Hemos llegado A los 117 minutos Silbatazo Esquizofrenia La que se está viviendo En este campo Chouameni viene por adentro Y sigue Chouameni Y busca a Mbappé La pelota parece larga Pero viene Mbappé La va a tratar de rescatar La consigue Mbappé Última jugada del partido Y viene contra la parte final Arranca 3 Busca del centro Sigue Mbappé Sigue Mbappé Sigue Mbappé Que jugada estaba Armando Dios Ranto No, 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 no Una maldita cosa del ojo Este es un fenómeno Es una bestia Es un todopoderoso Penal Este es Martín Oli Nos vamos a los penales El tiempo extra estuvo Para cualquiera Cualquiera de los dos Pudo ser campeón Inmortal El partido De todos los tiempos 3-3 Dos grandes Figuras Grandes genios Y esta Para cerrar Con broche de oro Y alcanza A picar A tispear Fernández es el que Alcanza a tocar No toca esa pelota Y se acabó la fiesta En favor de De Francia De Francia Hacemos una pausa Es una cosa de loco Nos vamos a penales La mejor final De la historia Lindísima final Con el nuevo plan Telcel Plus 5G Vive la emoción Del fútbol Por solo 499 pesos Al mes Con 10 gigas Y los mejores smartphones Si es 5G Estelcel Jugadas aquí Jugadas En Francia Y van a tener Que dirimir Esta pelea Esta lucha De guerreros A través De la última instancia Mbappé le va a tirar El tercer penal A Martínez Le va a tirar Tres veces Y Messi De alguna manera Le tirará El segundo penal En este partido A Lloris Aquí es Donde los colocas En el primero En el segundo cito Y esto Lo que hemos hablado Siempre Este volado Buscar tirar primero Que en el tema El porcentaje La mayoría de ocasiones El equipo que tira primero Acaba ganando La tanda de penales Macron platicando Con Diorcaev Marcinec Se empecinó En ensuciar Y ensuciar Y ensuciar La final Y se empecinó El polaco Y siguió ensuciándola Lo más que pudo E hizo una asquerosidad De trabajo Y al final El fútbol Terminó por más o menos Los últimos 40 minutos Dignificar Lo que el arbitraje Estaba destrozando Lo estaba destrozando Y dijo el fútbol Dijo el balón No No me puedes Dejar así Tengo Los dos grandes jugadores De la historia En una final Y mira Qué lindo Qué lindísima final De estos dos grandes Es cierto Lo de Messi Lo de Mbappé Pero uno revisando Los deseamos Los actores De segunda línea También hicieron Un partido sin creer La de Martínez La última jugada Del partido Del campeonato La de Martínez Y aquí viene El famosísimo Merengazo Para ver si se van Al arco Donde hay más franceses O donde están Todos los argentinos No es poca cosa Tomando en cuenta Un poco Digamos Los movimientos De la gente Esa es una En Algón Y la otra Tiene que ver Con que La portera Donde terminó Martínez Está totalmente Parchada Para el portero Ganó Messi Escogió Que se tira de lado En donde Atajó El último tiempo Lloris Es decir Atrás están Todos los argentinos Lloris Lloris gana La tanda de penales Así que Parece que Francia Va a arrancar Cobrando los penales Doctor García Lloris Ganó el segundo volado ¿Mbappé? Sí O sea Aquí la ¿Mbappé o no? Que esta es la La disyuntiva Decía no Pero pronto No puedes no poner A tu mejor hombre En primera instancia Que ya le ha tirado Un par de Un par de penales Yo creo que debe Tirar el cuarto O el quinto Mbappé Drama absoluto Estamos a las 8 47 de la noche En Doha Va a tirar el primero Va a tirar el primero ¿Sigues? No, no está bien No está bien Ya le tiró Los dos A la derecha Vamos a ver Qué es lo que hace ahora Si apuesta otra vez El Dibu O si le revienta El centro del arco Mbappé Para no verse sorprendido Aparte Mbappé Como muchos futbolistas Profesionales De esta altura Le pegan con la parte interna Como si le pegan con el empeine Le pegan tan fuerte Con la parte interna Que no necesitan Meterle el empeine Porque con la parte interna Inclusive Hasta controlan más La dirección Mbappé Listo Mbappé Preparándose contra el Dibu Martínez Que se encumbró Sobre la última jugada Del partido Para salvar a Argentina Y Mbappé viene otra vez Silbatazo de Marciniak Mbappé Contra Martínez Gol La raspa el Dibu La volvió a clavar Al palo de la derecha Siempre fue con mucha determinación Desde el primer penal Y aquí Es que le pega con todo Le pega con un tubo Aunque tú llegues O estés cerca No la vas a parar Tiene Messi Los dos aventaron A sus números unos Les valió un carajo Que hayan tirado Penales en el tiempo regular Se prepara Lionel Messi En otro momento Cumbre de su carrera Messi presente Tacó a los grandes tiradores En Francia Porque iban perdiendo Acá está con las urnas Se prepara Messi Contra Lloris Se coloca en la línea El francés Messi en un momento Cumbre contra Lloris Llega Messi Gol De Argentina Es una joya Lo de Messi Mientras Hablamos de De Mbappé Que es todo poderío Que es brutal Que es tosco Que es Que te destroza Aquí Hace que da más de un paso A la izquierda Lloris Y ese simple paso Le permite Que la toque rodita Prácticamente por el medio Una obra de arte De Messi Comán Que entró bastante Viene al partido Que tuvo Desbordes Un gran jugador Este del Bayern Ahora presente Con la enorme oportunidad Para tratar de adelantar A Francia Contra un especialista Como es el Dibu Que cuando va a los lados Suele raspar Llega Comán El Dibu Martínez En el fondo Recuesta a la derecha Y topa Que Gran atajada Gran 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 atajada Porque aparte lo adivina Y va También va fuerte Ah Ah Creo que se va a repetir Dibala Viene a continuación Para cobrar El segundo penal Del conjunto Argentino Otamendi Celebra lo del Dibu Martínez Y lo metieron Para eso A Dibala Así es El futbolista Cordobés Surgido en unión Atención Que se va preparando Entonces aquí Llega Dibala El disparo Decide por el medio Y está esperando A que Lloris Se largue En algún momento Aguantan hasta el final Lo hizo Messi Y lo hace Dibala También Espera que se vaya Que decida un post Y ni siquiera Levanta a ver Sabe que va a tirarlo Con la parte interna Ahí en medio Viene Chuamení Este chamaco Que también tuvo Una copa del mundo Increíble Empezó jugando muy mal Este partido Y acabó siendo también Un grandísimo desempeño El Dibu Martínez Se lleva el balón El árbitro Con cero autoridad Al respecto Ah bueno Y aparte le tira el balón A cualquier lado Un ridículo Aquí lo de Martínez Y lo de Marcinec Peor Qué falta de autoridad Del árbitro Sinceramente Y este es burdo Y es torpe En este tipo de situaciones Porque aparte Es un gran atajador De penales Pero estas torpezas En fin Chuamení Decham sabe Que la cosa Está brava Chuamení Contra El Dibu Martínez Silbatazo Del árbitro Marciniak Se prepara Chuamení La falló La falló Y Francia Está otra vez Contra las cuerdas Ahora la tanda De penales Lo de Chuamení Es que la quiere ajustar Tanto al poste Porque tienes un portero Que es un especialista En atajar penales La quiere poner Tan escorada Tan fina Tan pegada al poste Que inclusive La termina sacando Se acabó Paredes Viene por el tercer penal Que obligaría a Francia Ya no fallar Lloris le quiere dar Algo de vida Al equipo galo Martínez Siendo fundamental En el último minuto Del tiempo extra Contra Colombo Anilla Ahora en la tanda De penales Paredes Contra Lloris Se prepara Paredes Viene Paredes Gol No hace tan buen Contacto Paredes Y aquí A diferencia De los penales Pasados Lloris Aguanta Y aguanta Y aguanta Se lanza Ligeramente tarde Y cuando va Ya no alcanza A sacarla Aquí vamos a ver Como aguanta 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 Y viene un fierrazo Brutal De Paredes Si la falla Francia Argentina Será después De 36 años Campeón del mundo ¿Quién fue el mejor jugador? Colombo Ani Viene a tirar Le han dado la responsabilidad A Chamacos El equipo francés Colombo Ani Para tener vida Amonestaron a Martínez Preparándose entonces Colombo Ani Mete el suspiro Argentina Quiere ser campeón Obligado Francia Colombo Ani Gol de Francia Fierrazo tremendo Como debe ser Al centro Con una tranquilidad Seguridad Y bueno Ahora está obligado Lloris A atajar el penal Para seguir con vida Francia Si lo mete Argentina Será el nuevo campeón Del mundo Y se prepara El número 4 Montiel El que cometió El penal Que llevó esto A esta tanda Veremos que pueda Pueda resarcirse Con todo al centro En los pies De Montiel Están los pies De Bertón Y los pies De Burruchaga Los últimos Que metieron gol Para que Argentina Fuera campeón Del mundo Montiel Contra Lloris Drama Endoja Montiel Se prepara Montiel Gol Gol De Argentina Campeón del mundo Argentina En tanda de penales Le quita La corona Francia Mete sus cuatro Impactos Contra dos De los galos Lionel Messi Encuentra Encuentra Lo indiscutible En la cima Del fútbol Nadie más Podrá discutir A Messi Arriba En el Olimpo De este juego Doctor García Con los más grandes Lo único Que le faltaba Al Albi Celeste Lo único Que le faltaba A Messi Era ser campeón Se reconstruyó En el camino Argentina Desde que perdió Con Arabia Y en este partido Se reconstruyó También Cuando se estaba Desmonorando Cayendo A pedazos Cuando le pasaban Por encima Cuando estaban A punto de eliminarlo Y de hacerlo Perder la Copa del Mundo En 12 o 13 minutos Se reconstruyó En el camino Otra vez De la mano De Messi Porque metió gol En tiempo extra Tiró el penal Lo tiró con categoría No se lo merece Nadie más que Este hombre Lo de Francia Fue honorable Se tardó muchísimo tiempo ¿Qué le puedes cuestionar A este A este chamaco De 23 años Que metió Tres goles Tres goles En una final Y aparte tiró el penal Y lo acabó metiendo Francia tiene jóvenes Realmente fascinantes Hoy La actualidad Le pertenece Este hombre Lo de pedazos Cuando le pasaban Por encima Cuando estaban a punto De eliminarlo Y de hacerlo Perder la Copa del Mundo En 12 o 13 minutos Se reconstruyó En el camino Otra vez De la mano De Messi Porque metió gol En tiempo extra Tiró el penal Lo tiró con categoría No se lo merece Nadie más Que este hombre Lo de Francia Fue honorable Se tardó muchísimo tiempo Que le puedes cuestionar A este A este chamaco De 23 años Que metió Tres goles Tres goles En una final Y aparte tiró el penal Y lo acabó metiendo Francia tiene jóvenes Realmente fascinantes Hoy La actualidad Le pertenece a Messi Trabajó Hizo una Copa del Mundo Sublime Soberbia Lo merece A carta cabal Más allá Más allá De que Marcinac Decidió Empañar el asunto Con un penal Que no era Que no era El inicio del partido Argentina tuvo momentos Muy luminosos Después momentos Muy sombríos Y acabó No